Un factor preponderante y determinante fue la gente en las calles. Y tú has hecho una convocatoria junto con Guillermo Lazo para que la gente esté en las calles en los Consejos Nacionales Electorales. ¿En qué momento se va a activar eso? Primero decirte que con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes de los resultados. Y nos vamos a hacer públicos. Antes de las 5. Antes de las 5. ¿Ustedes están registrados para emitir ese resultado? Porque tienen que registrarse. Ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Al nuevo esto dijo cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Por Dios que se vayan para el carajo. Todos los que se vayan para el carajo. Por Dios que se vayan para el carajo. Por Dios que se vayan para el carajo. Nosotros publicaremos los resultados. Y nosotros vamos a publicar los resultados 45 minutos antes que el CME. Si quieres chupar cerveza o trago, hazlo si quieres. Que nadie, nadie, a los adultos les ponga tope de horario a las discotecas. Parre hasta cuando quieras.